A usted, gracias por venir. No, gracias por invitar. Por favor. Bueno, hay de todo para charlar, convenios que ha firmado la universidad, con educar, con... ¿Si veis se dice? Es base. Es base. Es base. Subterráneos de Buenos Aires, sociedad del Estado. Yo iba a decir que se van para arriba, pero bueno, no sé, podría... A ver, convenios que tienen que ver con la formación, con capacitación. Sí, es para capacitación de operarios de subterráneos de Buenos Aires, pero son los famosos simuladores que desarrolla la gente del Pladema y que ya hace tiempo que se viene trabajando con el espacio, pero se ha firmado un nuevo convenio para avanzar más en esa línea, que es muy importante porque, digamos, está teniendo una trascendencia ya casi nacional, están siendo demandados por distintos temas respecto de los simuladores. Empezaron con el Ministerio de Trabajo, con máquinas viales, para no tener que estar trasladando y usando máquinas, con los simuladores, bueno. Con el municipio, no tiene que ver exactamente con esto, pero el simulador de tiro para la policía local, hubo mucho interés, pero bueno, no sé si se avanzará en eso, de la provincia de Buenos Aires. Respecto de eso, el Ministro de Ciencia y Técnica, que estuvo hasta probando el simulador, habló con Cristian Ritondo, que es el Ministro de Seguridad. Bueno, ahí está, todavía no se ha avanzado en el desarrollo de un convenio, pero eso, digamos, baja notoriamente los costos, incrementa la posibilidad de que la instrucción sea mucho más continuada. Bueno, creo que eso va a ser un éxito. Estos convenios, digamos, tienen como una doble función, ¿no? Garantizar algún ingreso extra a la universidad, y por otro lado, bueno, un mundo de conexiones y contactos que me imagino debe ser como un círculo virtuoso. Exactamente así es, exactamente. Por eso, digamos, también se ha incrementado mucho la relación con el propio Ministerio de Educación a través de educar, y se está desarrollando esta plataforma para la toma de asistencia, el control de asistencia, y demás para toda la provincia de Buenos Aires, que es un desafío importante, pero bueno, y que seguramente estamos a punto de firmar que es una acta complementaria para otras cinco jurisdicciones provinciales. Creo que ese es otro logro importante. Y, digamos, hace una semana, un poquito más, los primeros dos spin-offs de la universidad, es decir, empresas que vienen de graduados de la universidad y que nacen desde la universidad, una desde veterinaria, pero con bastante también de software, que se llama Uniagro, que ya está en marcha, y otra, la Mancís, que esa es de software, sobre todo, digamos, todos estos software que se desarrollan requieren mantenimiento, requieren estar, y eso sí es algo que el Instituto de Investigación no está en condiciones de hacer, de manera que ahí aparecen ramilletes de empresas, porque hay varias más que están en posibilidad de generarse, y ahí la universidad lo que percibe, lo que decidió finalmente, generalmente las modalidades en los spin-offs o se tiene una parte del capital de la empresa que nace por parte de la universidad o el instituto que ayudó a que esto ocurra, o se percibe un porcentaje de regalías de los ingresos. Yo tuve que buscar, no sabía que era spin-off, este desprendimiento o de otras empresas o de instituciones como la universidad. Correcto. No, interesante porque abre también, me imagino, el camino para otros estudiantes que se asocien como para decir, bueno, estamos terminando la carrera o terminamos la carrera, pero seguimos vinculados. Se siguen vinculados, pero además se generan empresas que generan después de empleo. Me parece que eso es muy virtuoso y seguramente en la medida que, bueno, se empieza, tengan éxito, que es lo que todos esperamos, como empresas, ya digamos, separadas de la universidad, ya trabajando como empresas que son, pueden, generalmente, llaman a la imitación o a tratar de, a quienes tienen ganas de emprender y demás. Importante. Bueno, otro tema que me pareció interesante tiene que ver con lo que es la carrera de medicina de la universidad, pero en particular una especialidad, cuéntenos, ¿esto está en proyecto, ya está concretado? ¿Cómo es? Está casi concretado, digamos, está pasando por las instancias internas de la universidad, pero está avanzadísimo. A ver, siempre hay cursos de, digamos, de posgrado y demás, pero que no necesariamente son carreras. En este caso, hay tres tipos de carreras de posgrado, son la especialización, la maestría o el doctorado. En medicina, lo más común, lo que hay en todos lados, son especializaciones. que además son muy particulares, tienen reglas distintas a las especializaciones que pueden tener física, economía u otras especializaciones, porque hay que conformarlas junto con los ministerios de salud, en este caso el de la provincia, y aprovechando, digamos, en este caso, el trabajo que se viene haciendo con el hospital acá de niños de Tandil, que es muy bueno y donde se hacen residencias de nuestros estudiantes que van a seguir esa, después piensan seguir esa especialidad. Bueno, la continuación es la creación de la carrera de especialidad junto con, este, o con el aval del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires y de la gente que viene trabajando desde la escuela con, este, el hospital de niños. Salvo el director, el resto son gente de Tandil, Nancy Guerrero, Iliana Mastropierro, Mario Levy, que están, digamos, hace tiempo ahí, y el director sí es un especialista muy reconocido que es Juan Reichenbach, y está bueno, está todo preparado como para que sea la primera carrera de posgrado de la escuela de salud y eso, digamos, desde el punto de vista institucional, más el avance que están teniendo en el área de investigación, estamos pensando que este año, probablemente, en el primer semestre, podamos convertir a la escuela de salud en facultad. Ah, eso es muy importante. Desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del posicionamiento, sí, creo que es, este, muy importante. Así que, por eso también tiene relevancia, digamos. ¿Esto se va a dar en azul también? No, no, esto es Olavarría. Ah, perdón, Olavarría. Sí, 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 sí. Pero trabajando, este, con la escuela de Olavarría, pero trabajando con el hospital de niños acá. Bien. Para quienes hacen, en principio, las residencias. Correcto. Estamos arrancando el año. ¿Cantidades de ingresantes? ¿Lo complico con el número? No, 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 no me complica, este, traje el... ¿Lo tiene por ahí? Sí, está sin cerrar, digamos, porque, este, todavía hay inscripciones, este, abiertas, son aspirantes, y, este, estamos consolidando un número alrededor de, entre 4.200 y 4.500 inscriptos, que comparado, lo voy a comparar con el 2017, porque, si usted se recuerda, en el 2018 tuvimos un salto tremendo, una inscripción récord, bueno, con varias, este, porque justo se reiniciaban carreras de articulación, sobre todo en la facultad humana, la tecnicatura en gestión universitaria, que se abrió ese año y este año no se abre, bueno, hay algunas cuestiones que hacen que, del año anterior bajemos un poco, todavía no está cerrado, pero, este, por ahí va a haber, este, cerca de un 8, un 10% menos de inscriptos, pero, a su vez, va a haber un 41% más que en el 2017. Un número importante. Es un número, este, importante, estamos pasando de 3.000, casi 3.500 a 4.300, este, y creo que se va a consolidar ya, en 4.000 y pico, el número, lo cual para nosotros es, este, ¿cómo aguanta la estructura, la infraestructura esto? No, en general bien, salvo, digamos, donde tenemos las mayores dificultades es justamente en la, en ciencias de la salud, ciencias de la salud está en un inmueble que era, en un policlínico, este, que había en la ciudad de Olavarría, que el municipio lo donó para la escuela de salud, que le hemos tenido que hacer unas remodelaciones, pero a partir de hace, este, se llegaría el tercer año, este, que se modificó el sistema de ingresos, y, este, y además, los egresados de la escuela empiezan a ser exitosos en las residencias, con lo cual eso se transmite, y entonces, se no está bajando de cuatrocientos y pico inscritos por año, no alcanzan los espacios físicos, el plan de obras de infraestructura universitaria está cerrado hace casi dos años, se está terminando lo que, lo que se empezó, este, en el caso de salud tuvimos que, de nuestros, de nuestras reservas, me he escuchado hablar de, de las reservas, bueno, decidir utilizar buena parte de esas reservas para construir aulas, así que, y se están terminando, esperemos que se terminen prácticamente para cuando se inicie el ciclo lectivo, debo decir que esa y otra, algunas otras empresas están teniendo dificultades para poder, a veces, terminar las obras, porque, bueno, este, los aumentos de costos también les llegan a ellos y en algunos casos, este, según los montos no están previstas actualizaciones, de manera que eso, bueno, este, a veces demora un poco el, sin embargo, bueno, en el caso nuestro, otras universidades están más complicadas porque estaban más atrasadas con los avances, estamos terminando prácticamente tanto las que financian infraestructura nación como estas que, este, tenemos nosotros que estamos encarando con nuestros recursos propios, que es salud y terminar la fábrica, digamos. Ahora, en el próximo bloque seguimos hablando de esto, ¿no? Tema obras, se va a poder inaugurar algo en el 2019, nos lo contestará después y después otra consulta es, hablando de ingresantes, ¿cuáles son las carreras con mayor demanda este año? Pero, el contador Roberto Tazara está aquí con nosotros compartiendo el desayuno, ¿cuáles son las carreras con mayor demanda este año, Roberto? Bueno, estoy mirando con más detalle porque tengo el total de las facultades, pero, o fue de las facultades, bueno. No, no, hablemos de carreras, bueno, medicina, médico, del total de 407 inscritos, 300 son para, el otro son enfermería. Correcto. Contador público, 229 inscritos y licenciado en administración, 199, es una cifra importante, ingeniería de sistemas, de sistemas, la tecnicatura en aplicaciones informáticas, 135, bueno, histórico, se mantiene, veterinaria, 260, son las vedettes, digamos, abogacía, 191 inscritos, ese es, en general andamos, bueno, desde 300, más o menos, que es medicina, hasta 200, son esas las, las carreras, que como carreras, correcto, después la facultad de humanas tiene una norma en cantidad de inscritos, pero tiene un listado de carreras muy amplias, muy amplias, sí, correcto. Roberto, ¿cómo viene el tema presupuestario? Pequeño detalle, ¿no? 2019. Voy a cansar a la gente hablando de presupuesto, pero, no, este, el presupuesto del 2019 tiene, digamos, el primer, el primer detalle que tiene es que la pauta de inflación que prevé es del 23%, todo está indicando que eso va a ser mayor, en el caso nuestro, digamos, este, los servicios públicos que ya están llegando tienen aumentos, aumentos superiores, no sean, digamos, como vengo diciendo, al no consolidarse los refuerzos de la planilla B o como se llame ahora, que ya no está más, este año no hay planilla B directamente en el presupuesto, los refuerzos llegan a fin de año y no se incluyen en el presupuesto siguiente, así que estamos más o menos igual con, digamos, la mirada puesta más que nada en la, en qué va a pasar con la economía en general en el país, porque, este, si uno dijera, bueno, este, la inflación va a ser, pongámosle, la misma que prevé el presupuesto, uno diría seguimos como el año anterior con algunos, este, problemas, pero ya vemos que probablemente se agudicen los problemas, pero estamos recién empezando, tenemos que, yo he hecho ya, este, a mediados de enero cuando volvió el secretario de sus vacaciones, tuvimos ya una reunión, el secretario de políticas universitarias, y yo he llevado un pedido que fue, en principio, conceptualmente y en términos de, de entender, digamos, cuál era nuestro pedido, muy bien atendido, pero, ahí mismo me digo, bueno, pero de cifras todavía no puedo decir nada, porque bueno, el otro tema que, si bien la universidad no interviene, son las paritarias, docentes y no docentes, y eso de alguna manera seguramente puede condicionar las posibilidades de ayuda de la, de la secretaría, yo diría, espero, mediados de marzo, fines de marzo, principio de abril, ya tener ya un panorama más claro en función de lo que nos respondan, es muy importante la respuesta que puedan hacer a este pedido que hemos hecho. Bien, avísenos, avísenos, cuando tengan respuesta o no. Obras, quiero decir, perdón, que en función de que nos están dando por única vez estos refuerzos, nuestros recursos propios no tuvieron que ser el año pasado invertidos en el déficit que veníamos generando, en diciembre nosotros robamos un déficit de 20 millones, bueno, justamente 20 millones fue lo que nos dieron en diciembre, con lo cual cerramos el ejercicio con limitaciones porque las fuimos generando durante el año pero sin déficit. Tenemos, digamos, como para no correr el riesgo de una crisis total, recursos propios para atender el ejercicio. Bien, ¿se va a poder inaugurar algo en el 2019? Sí, bueno, yo decía que hay cosas que pudimos terminar, una que se pudo terminar, ya está la gente ahí trabajando, pero vamos a hacer la inauguración seguramente como mínimo con la presencia del secretario, lo hablamos cuando estuve con él, por ahí viene el ministro de Educación, del Media Lab, que es el instituto paralelo al Pladema y que tiene ahí los simuladores y demás, bueno, y que necesitaba ese espacio, ya les está quedando chico, entre los dos institutos hay un conjunto de científicos y de doctores y demás que superan las 100 personas, es un emprendimiento muy importante, así que bueno, eso seguramente en marzo, estamos viendo la fecha en que pueda venir por lo menos el secretario que mostró el interés de venir, vamos a poder hacer alguna inauguración, me parece. bueno Roberto, estaremos atentos a lo que ocurre en la universidad, buen año, buen año de gestión. Esperemos, esperemos que sí, esperemos que sí, estaba escuchando antes de llegar acá al escritorio que parece que la autopista de la ruta 3 puede llegar a concretarse, creo que desde que empecé mi gestión hace 10 años como rector que estamos deseando algo de eso porque bueno, con la cantidad de viajes y antes también, y antes también, pero bueno, ahí empecé a viajar mucho, a Buenos Aires y la verdad que es necesario, ¿no? Bueno, pero según lo que dijo Plasencia, si se cumplen los plazos para poder utilizarla en su totalidad, usted como rector tendría que presentarse de nuevo. Va a ser. Que ya dijo que no lo iba a hacer. Veníamos con el chofer hacia acá escuchándolo por la radio y decíamos, bueno, no, seguramente no voy a llegar como rector ni vos como chofer, pero ambos, tanto Ginés como yo, vamos a viajar a Buenos Aires. Se prometieron un viaje con la autopista. Absolutamente utilizando esa autopista. Gracias, Roberto. No, a ustedes como siempre. El contador Roberto Tassara, rector de la universidad, charlando, bueno, de lo que va a ser el año universitario, de las distintas facultades, presupuesto, obras y otras.